y ya luego pasan como a tu terreno que son las subredes y ya cosas más customizadas como los fireworks que también que también tocamos que es para sobre las redes permitir entradas o salidas específicas y todo eso al final lo podéis agrupar bueno y de hecho viene como pre agrupado en lo que llaman los proveedores de cloud un virtual programa un grupo de un grupo de grupos un grupo de sus redes dentro de una zona en una región además vimos que en google cloud hay un tema así por encima de todo que es el proyecto que el proyecto es como tu tu centro de operaciones de recursos desde donde creas objetos y a los que mandas digamos ficheros o donde creas máquinas virtuales etcétera y